Hola, aquí Andrea de SanbranaHellCoast.com y estás en el área de Healthy Sexy Fit con Andrea, donde yo me convierto en tu entrenadora por un ratito. Así que si hoy tienes 5 minutitos para entrenar conmigo, vamos a estar haciendo un entrenamiento para las piernas. Y como puedes ver, estamos en nuestra serie del verano. Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio, que son los squats. Y los vamos a estar haciendo esta vez de una forma en puntita para hacerlo mucho más intensa. Así que vamos a comenzar con los squats. Y vamos a estar aquí por aproximadamente un minuto para entonces tonificar toda esta área de los cuádriceps y poner estas piernas espectaculares para que tú entonces te puedas poner el bikini para este verano. Vamos, que ya falta poco. Pica un poco. Es bien importante que trates siempre de que las rodillas no pasen la punta de tus pies. 3, 2, 1, descansamos. Ahora, el próximo ejercicio que vamos a estar haciendo es los longes y lo vamos a estar haciendo hacia atrás. Normalmente este ejercicio se hace para el frente, pero lo vamos a estar haciendo en esta ocasión para atrás. Estaremos haciendo un minuto con una pierna y luego cambiamos para la otra pierna. Así que ya mismito, vamos a estar 30 segundos aquí para comenzar con los longes. Comenzamos. Estaremos, como les digo, un minuto. Y es bien importante mantener siempre la espalda recta para entonces poder trabajar esa área de las piernas correctamente. Aquí también es lo mismo como el squat. Es bien importante. Que las rodillas no sobrepacen la punta de tus dedos. 3, 2, 1, descansamos. Descansamos un poquito y vamos a cambiar para la próxima pierna. Así que vamos a prepararnos, porque esto es rapidito, para la próxima pierna. 3, 2, 1, comenzamos. Aunque no lo crean, este es de todos los ejercicios, el ejercicio que más yo odio. No sé por qué, nunca me ha gustado. Por poco me caigo, pero eso no importa. Pero nunca le he tenido mucho cariño a este ejercicio. Siempre me duele todo. Pero es excelente ejercicio. Así que vale la pena hacerlo. Descansa. 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 Bueno, ahora el próximo ejercicio que vamos a estar haciendo es pantorrillas. Y vamos a estar aquí por un minuto. Así que comenzamos. Vamos a tratar de mantenernos arriba Por lo menos dos segundos Un, dos, baja Un, dos, baja Porque así entonces le damos un poquito más de estrés al músculo Y es lo que estamos tratando de buscar Porque si lo hacemos de esta forma Si es efectivo, pero es otro tipo de ejercicio Y ahora pues lo que estamos buscando Es darle este estrés más directo al alabantofrilla Tres, dos, uno Ok, vamos a descansar Muy bien, ahora pasamos para el próximo ejercicio Y este es el último Ves que se puede Podemos hacer los ejercicios en muy corto tiempo Este último vamos a estar trabajando Todo el área del hamstring Es bien sencillo Si estás a un nivel un poco más básico Lo único que vas a tener que hacer es Vas a mantener las piernas paralelas con tu hombro Y lo único sin pesa Vas entonces a bajar y subes Tan sencillo como eso Si entiendes que es muy simple Porque muchas personas entienden que este ejercicio Es demasiado de simple Porque no tienen pesa Y lo estamos tratando de hacer Para que puedas hacer todo esto en la facilidad de tu hogar Lo único que tienes que hacer es Vas a levantar una pierna Y vas a hacer lo mismo Bajas y subes Y esto entonces le va a dar un tipo de intensidad Más directa al área del hamstring Si lo haces con las dos piernas Pues yo te sugiero que lo hagas Que hagas 25 repeticiones Vamos para las próximas piernas ¡Suscríbete al canal! Y el último Aquí estamos Como pueden ver Sencillo, rápido Hicimos una rutina simple Donde trabajamos todas las áreas de las piernas Así que si quieres hacer más Lo que puedes hacer es lo siguiente Puedes repetir esta misma rutina Dos o tres veces O hasta quizás hasta cuatro veces O si no quieres hacer la misma Y quieres alternar las áreas de los brazos Quieres hacer abdominales O quieres hacer ese ejercicio para los glúteos Lo que tienes que hacer es Suscribirte a mi canal de YouTube O simplemente marcar cualquiera de estos videos Para que entonces hagas otra rutina corta Pero que también va a ser muy efectiva Muchas gracias por estar aquí Y espero que puedas convertirte en esa chica Healthy, sexy, fit que tanto está buscando ¡Chao! ¡Chao!